Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta ruta de prensa, presentación de la feria del libro de Fuella Brava. Quisiera empezar sin antes agradecer a las personas que me acompañan hoy en la mesa, no solamente a nuestra concejera de cultura, que también tomará la palabra posteriormente, sino fundamentalmente al escritor Fernando Marías y a la ilustradora Rocío Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de hoy, sobre todo porque sabemos que tienen unas agendas muy completas y el esfuerzo de venir a esta presentación y sobre todo el esfuerzo de participar en nuestra 32 feria del libro de Fuella Brava, pues para nosotros es un verdadero honor. Decirles que venimos a presentarles la edición número 32 de la feria del libro de Fuella Brava. Cuando uno habla de este número de años, hay que remontarse, no echa la cuenta y de que estamos hablando de que empezamos en el año 1985 a celebrar la feria del libro de Fuella Brava. En la ciudad, cuando teníamos un montón de problemas, un montón de... pues una agenda con otra serie de inquietudes, para el equipo del gobierno siempre fue importante todo lo que tiene que ver con la lectura, todo lo que tiene que ver con el libro y prueba de ello es que estamos ahora mismo en la celebración número 32 de esta feria del libro que este año hemos dedicado a una escritora que hoy en este año, en 2017, cumpliría 100 años, que es Gloria Fuertes, con un eslogan que anteriormente hablaba con la Concejalada de Cultura porque a mí me parece que no puede identificar mejor no solamente la feria, sino a la ciudad de Fuella Brava, que es Fuella Brava, que es Fuella Brava, que creo que no podíamos haber elegido un mejor título para esta feria del libro. Decirles que la apuesta por parte del equipo de gobierno, con todo lo que tiene que ver con la lectura, con todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, con todo lo que tiene que ver con la cultura en general y sobre todo con la lectura en particular, pues se ha venido poniendo de manifiesto durante una larga trayectoria y esto es lo que venimos un año más a presentarles hoy en esta rueda de prensa. Decirles que ese compromiso no solamente es con la celebración de esta feria del libro, que se celebra del día 20 de mayo al 28, sino que es producto de políticas, producto de acciones durante todo el año, es más, explicarles también que la celebración no son en estas fechas, pero previamente se ha ido trabajando con todos los colegios, con determinados institutos, para que esta feria sea lo más participativa posible y que vayan el mayor número no solamente de chicos y chicas, sino de personas de nuestra ciudad. Por último, y para no alargarles, porque va a ser muy interesante lo que nos cuenten los miembros de la mesa que nos acompañan, decirles que ese compromiso que tiene el equipo de gobierno se viene manifestando con la... Tenemos en colaboración de siete bibliotecas públicas, lo que hace que tengamos una ratio de una biblioteca por cerca de 29.000 habitantes, lo que hace que tengamos la mayor ratio que se pueda tener por parte de un ayuntamiento de nuestras características. Y para finalizar, pues hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas de Fuella Brava, para que participen en esta 32 de unición, donde tendremos multitud de actividades que ahora nos explicarán y que el éxito no solamente es de las personas que nos vienen de fuera, de los autores que venís a explicarnos lo que hacéis, a explicarnos vuestras obras, sino que el éxito también es el hecho de que sean muy participativos. Es fundamental decir que tienen que venir el mayor número de vecinos y vecinas que les apetezca venir a conoceros, venir a ver lo que hacéis y, en definitiva, a interesarse por todo lo que tiene que ver con la lectura y con el libro, que en el fondo es nuestro objetivo con la celebración de esta feria. Al final, responderemos a las preguntas que queréis hacernos. ...algunos datos. He tenido que resumirlo, porque son tantas las actividades y tantos los actos que se van a desarrollar, que sería muy complejo y muy largo, que es de gran hora absolutamente todos los datos aquí, pero tenéis información. Y, como decía el primer teniente de alcalde, después estamos preparados para dar respuesta a aquellas preguntas o aquellas dudas que tengáis. Pero quería deciros antes de estos datos que la feria del libro de Folletado no es solo una feria comercial, aunque este aspecto se ha visto reforzado en los últimos dos años, porque se han sumado, junto al compromiso de los libreros de nuestra ciudad, se ha sumado también una muestra del panorama editorial. Es, además, o sobre todo es, diría yo, un proyecto global de animación y lectura. Los talleres, los encuentros con escritores e ilustradores, los cafés literarios, presentaciones de libros o conferencias, entre otras muchas propuestas, completan un programa variado, riguroso y comprometido con la animación a la lectura. Las fechas, como bien decía el primer teniente de alcalde, son del 20 al 28 de mayo, y el lugar, pues un lugar que nos parece el más idóneo, el Parque de la Fuente. Y ya hace dos años, hace tres años que decidimos llevarlo allí y el resultado ha sido extraordinario, por tanto, mantenemos y mantendremos durante mucho tiempo la feria del libro en el Parque de la Fuente. El tema que hemos elegido, como bien sabéis, todos los años decidimos un tema en el que giran absolutamente todas las actividades, desde los talleres hasta los encuentros, en fin, conferencias, y este año queríamos sumarnos en esta feria del libro a homenaje a María Fuertes, en el centenario de su nacimiento, porque nos parece una retracción imprescindible la reivindicación de la figura de Gloria Fuertes. No solo como la poeta de los niños, una poeta quizás más conocida y más mediática, sino también en esa otra vertiente más desconocida de poeta para adultos, en el que se destaca su fuerza expresiva, su compleja simplicidad y su carácter sin ninguna duda transgresor. Queremos también reivindicar de esta forma creativa a Gloria Fuertes como la gran figura de nuestra poesía contemporánea que lo fue, pero que también lo es. Y ahora ya sí que paso a daros algunos datos más concretos. Participarán a lo largo de la feria 41 participantes, de los que 34 son libreros de nuestra ciudad y editoriales venidos de otros lugares. Por supuesto, estará presente también la caseta de Lucea, estará también la caseta para los medios locales, para que puedan trabajar de forma más cómoda y más cercana en la feria. La revista Leer mantiene también su presencia en una caseta que se monta expresamente para ellos. Y como no me da gestión, el presidente de Arce, la Asociación de Revistas Culturales de España, pues me pidió que quería también participar de forma activa y por tanto va a tener también una caseta en la feria. Bueno, los decorados serán similares a los del pasado año. Serán grandes paneles con poemas, en esta ocasión de Gloria Fuertes, e ilustrados por prestigiosos ilustradores. Entre ellos estará también Jesús Gabán, que es el que ha hecho este precioso, magnífico cartel que vamos a poner en todos los lugares para que nuestra feria se anuncie. Pero también habrá paneles, algo más pequeños, con poemas y fotografías cedidas por la Fundación Gloria Fuertes, además de las típicas banderolas abriendo la feria, pancartas anunciando cada una de las cosas que iban a suceder. Y este año, como novedad, más de 100 banderolas de farola van a anunciar nuestra feria desde mañana mismo, en algunas de las principales avenidas de nuestra ciudad. Queremos que Gloria Fuertes tenga una presencia muy potente en nuestra feria, pero también en nuestra ciudad. Y con esta decoración y el precioso cartel que ha diseñado para nosotros, como decía el ilustrador Jesús Gabán, creemos que vamos a lograr el objetivo que nos hemos marcado. Si hablamos del ciclo de autores, pues vuelve a sorprendernos. Es probablemente, y digo probablemente por ser algo mine, pero es probablemente el mejor encuentro de autores de todo el país. No se encuentra ningún otro proyecto con características similares a este, donde los mejores autores de literatura infantil y juvenil se presentan en nuestra ciudad y un poco más de una semana están debatiendo con alumnos de todos los centros escolares sobre sus obras, obras que previamente ya han leído los alumnos. Esto también es bastante insólito. Llegan y saben lo que van a hacer, qué preguntas tienen que hacerle, porque se conoce la obra, porque se conoce el autor, y por tanto esos debates son muy enriquecedores, no solamente para los alumnos, yo estoy convencida también para los propios autores. En esta ocasión serán 72 escritores e ilustradores los que iban a participar, uno más que el año pasado. Como os decía, siempre pienso que ya hemos superado todos los límites, pues no, volvemos a superarlo una vez más este año, y se suma a los que ya vienen asistiendo uno más. Participarán más de 24.000 niños y jóvenes, mil más que el pasado año, y ya parecía insuperable, y 54 centros educativos. Prácticamente todos los centros de nuestra ciudad estarán participando de los encuentros con autores, en los 414 encuentros que se van a desarrollar. También habrá, como bien sabéis, también es en serie para escolares, cuentacuentos, teatro. Y en los talleres, también hay una cifra que quiero destacar, porque serán más de 7.000 alumnos los que participarán este año, en los talleres que se van a desarrollar por las mañanas en la feria para escolares. De estos 7.000 alumnos, algunos de ellos pertenecen a los 15 centros educativos de la ciudad, y los restantes a 17 centros de secundaria también de la ciudad. Los talleres en los que participarán están basados, naturalmente, como no podía ser de otra manera, en textos de Gloria Fuertes, y tienen nombres tan sugerentes. No voy a hablaros de ellos, pero solamente con los nombres os podéis imaginar qué tipo de talleres son, porque, como os decía, son muy sugerentes. Al ritmo de Gloria Fuertes, un dibujo es un poema, moviendo la poesía, dibujando poesía, palabra río, yo soy así, versos para jugar, trabalenguas, para que se te trabe la lengua, suena a Gloria, igual que sabrá Gloria nuestra ciudad, durante todos estos días. Y los alumnos, además, de educación secundaria, participarán, asistirán a dos funciones de teatro, Alegría, palabra de Gloria Fuertes, por Teatro de Malta. Esta obra, este espectáculo, fue premio Max de las Artes Escénicas, al Mejor Espectáculo Infantil, en 2013. Después también habrá espectáculos y actividades para público general, pero en cuanto a los espectáculos, este año hemos querido cambiar el formato y hemos optado por espectáculos de fin de semana que se van a desarrollar en el entorno del kiosco, y en el pavión infantil y en la zona de las setas, y después también habrá espectáculos de animación día a día. Los espectáculos de la zona del kiosco son unos que acogerán, bueno, se acogerán al kiosco, la zona del kiosco, y serán la inauguración y la clausura. La inauguración viene de la mano de la compañía de Circo Loss, con el espectáculo Sarigar y Luz. Yo os invito a que asistáis, porque esta compañía es una compañía de circo contemporáneo, y el espectáculo Sarigar y Luz está inspirado en la película de Bob Broder. Es un espectáculo trepidante, que combina el humor, la música y diversas disciplinas cestenses. Y la clausura será de Mayanté en concierto. Mayanté es un grupo folk que convoca sus conciertos público intergeneracional por la calidad de sus voces, pero también por la diversidad de los instrumentos populares que emplean sus conciertos. Es además un grupo habitual en nuestra programación que genera siempre una importante expectación en cada una de sus actuaciones. Por supuesto, habrá espectáculos en el pavio infantil, los domingos, antitiles para los más pequeños y sus familias. Y la animación de fines de semana y animación diaria en el entorno de las casetas, en la zona de la Rosalega, pues estará compuesta de magos que actuarán interactuando con el público por las casetas, animación de calle. Habrá también caricaturistas en vivo para aquellos vecinos y vecinas que quieran llevarse una buena caricatura de la Feria del Libro. Y como recuerdo, en los dos pavillones, tanto el adulto como el infantil y juvenil, es que hay tanto programado en estos espacios que no me voy a detener en ellos, pero sí deciros que todos los vecinos y vecinas van a encontrar alguna actividad relacionada con la infraestructura. Y yo, personalmente, estoy convencida, plenamente convencida de que les va a satisfacer enumerar alguna, bueno, en todo caso, alguna de ellas, porque son muchas, con el café literario de Rosa Montero o Ismael Serrano, los recetales poéticos, espectáculos de numerosía y música, presentaciones de libro, conferencias, talleres, poemas musicados, espectáculos de animación, entre otras de las muchas actividades que se van a desarrollar durante todos estos días, del 20 al 28. Hay muchísima más información y, como os decía, me ha costado mucho hacer una breve selección y casi nada más que enumerarlas, pero tenéis un buen dossier para que podáis sacar mucha más información si la testáis y, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Lo cierto es que presentar algo que no necesita presentación supone un extraño compromiso que dices, bueno, ¿quién no conoce esta feria y qué podemos decir de esta feria nuevo que no se haya hecho? Y, sin embargo, llegamos aquí y nos encontramos con que sí se puede decir algo nuevo. Yo creo que esa cifra, no vamos a pararnos ya tanto en ese un autor más que el año pasado, que yo creo que casi puede generar el juego tipo Agatha Christie y Edner Vito de decir quién será ese autor que se ha sumado, pero creo que esa cifra, creo que es que encontrarnos con 24.000 lectores jóvenes, eso sí que realmente es algo que es importante señalar, reseñar, subrayar y volver a decir una y otra vez, los que creemos que los problemas de la sociedad se resolverían desde la educación, siempre pienso que es algo que hay que decir una y otra vez, creo sinceramente que todo problema se puede resolver desde la educación de la manera adecuada y haciéndolo bien y haciéndolo con continuidad y de alguna manera creo que esta feria es un símbolo que son ya 32 años reincidiendo en esa idea, volviendo a enfrentar a los autores con sus lectores y sobre todo haciendo que los autores de literatura infantil, juvenil, autores, creadores, ilustradores, pues nos encontremos frente a nuestros lectores que yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede ocurrir. En este tiempo en que se dice y yo creo con cierta razón, lamentablemente, que todo el mundo editorial se derrumba si no se ha derrumbado ya este herido de muerte agoniza, vemos por todas partes heridas nuevas que se abren, pero yo creo como autor y esto lo digo a título individual, pero estoy seguro de que cualquiera de mis compañeros estaría de acuerdo, creo que una de las cosas que se mantienen vivas y que nos mantienen con ilusión y con ganas es ese momento en que uno está frente a sus lectores y ocurre que los lectores adultos cada vez son menos esa es la sensación que lamentablemente tenemos y ocurre que los lectores jóvenes yo creo que tienen dos cosas muy positivas. Primera, que cuando nos enfrentamos a ellos normalmente suele ocurrir en un grupo como aquí, es decir, cuando vienes a un aula, vienes a un encuentro de literatura juvenil, yo creo que es habitual que nos encontremos frente a un grupo más o menos numeroso de lectores. Eso nos da una energía que yo creo que es muy importante. A mí personalmente me vuelvo a encontrar como cuando empezaba en esto que decían que ilusión, que ganas porque los lectores jóvenes son muy impúdicos, no tienen ningún problema en decirte tu libro no está mal pero es un poco aburrido, además la parte central creo que se podía haber escrito mejor y el final es malo como habíamos dicho alguna vez obligándome a sonreír y a decir te agradezco, revisaré el libro porque desde este punto de vista ningún lector adulto me lo había dicho. Yo creo que eso es muy importante, creo que en eso estamos de acuerdo cuando salimos de estos encuentros nos vamos contentos de ese encuentro y de estos chavales que además como hay una especie de alegría generalizada en la ciudad alrededor de la lectura pues no es nada raro que al entrar en el aula nos encontremos como yo me he encontrado pues con un cocodrilo que protagoniza uno de mis libros un cocodrilo no real un cocodrilo de papel o un avioncito ahí colgado o algunos de los personajes de mis libros o de nuestros libros seguro que puedo hablar por los dos en esto pues creo que esto es muy importante creo que mantener esto vivo es una especie de signo de algo muy especial muy importante es verdad que no hay ningún otro encuentro de literatura infantil y juvenil como este creo que eso hay que decirlo porque verdaderamente es una especie de acto de resistencia resistencia contra todo lo que va contra la cultura todo lo que va contra la literatura todo parece que todo conspira para que la lectura para que los jóvenes lectores se agoten se cansen y elijan otras opciones y yo creo que simplemente nos encontramos en un lugar donde eso resulta sagrado mantener la llama de la lectura y más con esta imagen que yo no paro de mirar cuando miraba tanto la imagen digo agaréis la corbata porque es gran ganas de llevársela y estaría muy bien que además hubierais hecho unas cuantas corbatas creo que esta imagen es muy importante mantenerla porque creo que gloria significaba y significa algo muy importante seguramente es el símbolo de todo esto que estamos diciendo el símbolo de querer mantener la pasión lectora de los jóvenes sobre los libros sobre todo lo que se cuenta en los libros y como tampoco me quiero extender porque antes decías tú hablas mucho pero tú has tenido la cautela de traerlo escrito yo sí me pongo me pongo a hablar pues no acabo creo que que estoy creo que no soy el único es decir creo que aquí sí que puedo hablar en nombre de todos mis compañeros estamos orgullosos sin duda de estar en este encuentro de venir una y otra vez de encontrarnos a las nueve de la mañana para empezar a recorrer los distintos centros a contar nuestros libros ya que ya que los lectores jóvenes nos digan lo mal que lo hemos hecho y creo que eso es muy bonito así que nada más pues porque yo creo que cuando llegamos a una librería a una biblioteca y vemos tantos libros que hay y nosotros tenemos entre manos uno nuevo por hacer pues y que hago yo haciendo de nuevo entonces te acuerdas cuando tienes el contacto con los niños tanto en la feria que te vienen a pedir por favor me firmaría si me haces un dibujo o en los coles cuando has leído tu trabajo porque las ilustraciones también se leen y porque muchas veces las ilustraciones es la primera lectura que hacen que quieran leer un texto pues dices merece la pena claro que yo siga pensando en esa idea que tengo ahí dando vueltas a la cabeza porque realmente son tantos los libros que hay y que dices ¿para qué viene de uno más? pues yo creo que para eso ¿no? para que haya alguien que a través de tu libro quiera luego seguir a otro libro y a otro libro más esto se consigue pues como hacía Valeria no creo porque lo que tienes es necesidad de contar cómo es el mundo que tú vives y cómo lo ves por suerte eso nosotros conectamos con los chiquititos pero es que si los chiquititos no conectan luego los jóvenes no conectan y luego los adultos no conectan pues yo creo que por eso es tan importante que este libro que al final la feria y todas las vidas también es como un libro yo muchas veces me entiendo ¿habéis mirado quien escribe el libro? ¿habéis mirado quien lo edita? es raro que la gente mire los créditos de los libros pero es que sin toda esa gente los libros no existen y lo mismo o sea nosotros por un libro muy bueno que hagamos si no tiene quien lo enseñe en los sitios adecuados un sitio magnífico es una biblioteca yo siempre digo a ver en invierno está calentita en verano hace perfecto tenéis ya ahí las cosas perfectas para iros con los niños no os cuesta nada pasáis un rato estupendo ellos seguro que encuentran alguno ellos encontrarán el que llegue porque a lo mejor por la televisión les ha llegado algo pero tú estás a su lado entonces él coge uno y tú coges otro en que tú crees que quieres dar a partir de ahí vuelve otro día y vuelve y eso va creciendo luego llega la feria el niño va a la feria y ve haciendo la hecha entonces al final ya os digo es como un libro vosotros montáis una parte del libro nosotros montamos otra y entre todos realmente llega y normalizamos el acercarse a los libros porque es como una pelea es que mi hijo no lee es que no se trata de pelear por eso se trata de normalizar hay bibliotecas hay museos pero vamos a ir entre todos para que ellos a su vez lo quieran hacer lo tienen que sentir como suyo como normal entonces desde aquí gracias a los que lo montáis a los que lo mantenéis a ser testarudos y gracias por invitarme gracias gracias gracias